al canal especializado en cámaras de seguridad mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir la aplicación para los equipos móviles xm eyer para poder visualizar las cámaras a través del internet en qué consiste esta parte que es sobre el menú en el menú disponemos de cuatro opciones principales cuando estoy en la parte superior izquierda hago clic me sale cuatro opciones device list listas dispositivos vídeos locales fotos locales y la configuración de sí en lo que viene a ser la aplicación vamos a ir viendo cada una de estas cómo funciona y cómo puede utilizarlo en lista de dispositivos aquí es donde yo también puedo como el vídeo anterior yo puedo añadir un dispositivo un nuevo nbr un nuevo dbr y yo tengo todas las cámaras perdón todos los grabadores y yo veo lo que está con azul significa que si hay conexión que están activos que si hay conexión yo haciendo clic en cada una de estas estos son diferentes grabadores de diferentes empresas yo puedo es ver las cámaras el siguiente vídeo es cómo visualizar las cámaras local record que es el segundo el primero es listas dispositivos local record consiste es en los vídeos grabados yo puedo tener aquí varios vídeos varios vídeos grabados en esta área en este lugar es donde se va a grabar los vídeos entonces si yo deseo es hago un solo toque un solo golpe un solo clic visualizo el vídeo me ejecuta el vídeo en el celular si yo mantengo presionado me va a salir un opciones en la parte inferior donde me dice que puedo borrar el vídeo puedo seleccionar o cancelar el siguiente que es local álbum álbum son las fotos que estoy tomando tomo en el celular aquí es donde se va a almacenar igual forma si yo hago un solo toque no verdad un solo toque puedo visualizar la foto y puedes compartir la foto puedes mandar a un correo electrónico puedes mandar a un whatsapp puedes enviar a dropbox etcétera si mantienes presionado de igual que en el caso anterior que es local record vas a poder borrar ese vídeo o puedes seleccionar más de un vídeo la última alternativa del menú es local setting esta es la parte de la configuración lo que lo más importante es el que dice vídeo stream porque porque algunos clientes nosotros se bajan la aplicación y me dicen que se ve feo que no se alcanza bien aunque tú le tengas unas cámaras hd les pongas unas cámaras ip no puede porque porque tú lo tienes seteado configurado en la aplicación para verlo de que de forma sub stream significa de baja calidad significa que está ahorrando ancho de banda no tienes muchos megas y necesitas es ver las cámaras pero las ves un poco de baja calidad mainstream significa superior principal no verdad entonces de esta forma tú estás viendo unas cámaras de forma principal sugerencias si estás por datos y no tienes mucho saldo de verdad puedes utilizar sub stream cuando esté por wifi no verdad tengo buen ancho de demanda utiliza mail stream entonces de esta forma yo estoy viendo lo que es el menú para hacer un pequeño resumen lista de dispositivos puedo tener más de un grabador en de conectado en la misma aplicación local record son los vídeos aquí donde se van a almacenar los vídeos local album en donde se van a almacenar las fotos y local setting es donde voy a tener en esta oportunidad es la configuración y me interesa que esté en este caso si quiero alta calidad con mainstream o superior mainstream o como una forma superior les comparto mi número de telefónico de mi whatsapp cualquier consulta o duda luego si estoy en capacidad los puedo colaborar también les dejo en la parte inferior dos sitios web que son de nuestros donde vas a encontrar muchas herramientas utilidades y programas que te pueden servir en cualquier instancia espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial de la nueva aplicación xm ayer que ha salido aproximadamente hace un mes esta nueva interfaz espero que les haya gustado gracias